Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que es la pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando se cante? ¿Qué vas a hacer cuando se cante? ¿Qué vas a hacer cuando se cante? Estrella de lo que andó Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando se cante? ¿Qué vas a hacer cuando se cante? Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Presidente de la nación ¡Gracias! 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 Ya no pasa esto y sé que todo será igual Ir a mi habitación, subir la pantalla es desmontada Soñar estar tocando en una banda Un rock and roll Soñar que todo el mundo está escuchando Menos tú ¡Faile! 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 S. Quiero no ser feliz, lo que me admito es no intentar ser amor Pero en el porvenir, tu chicle hago un pecado en mi Soy como un bebé de Hiroshima, como un Rolling Stone Puedo hacerle sobrevivir, mi amor, amor Para nada caer Con mi suerte la paz Nada que temer Baila con mi suerte la paz Ya no te vas, puedes arrancar mi parte de nuevo Si deja de bailar, no me voy a entregar, volver a entrar en el juego Baila con mi suerte la paz 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video